Hola mis divas, bienvenidas una vez más aquí a su canal Liboneos. En esta ocasión les traigo un diseño en punta pirámide que esta es una petición de algunas de mis suscriptoras. Este diseño consiste en el efecto baby boomer también y en tonos neones. Pues bueno, por la parte de aquí arribita te estará apareciendo lo que es una imagen del diseño que estaremos elaborando en este video. Y por este otro lado te estarán apareciendo mis redes sociales como es Facebook, Twitter e Instagram. Y aparte adicionar una imagen de mi canal para que si no me tengas que buscar más o menos tengas una idea de cómo está mi canal y no batalles en buscarme. También te pido y te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que aparece debajo del video y clic que es la campanita que también te estará apareciendo por aquí. Para que te lleguen las notificaciones de cada diseño o video que yo esté subiendo. Pues bueno, te invito a que me acompañes a recrear o a crear este diseño. Y pues comencemos chicas. Aquí les muestro el color verde de la marca Fantasy Neos de la colección Review. Y les voy a estar mostrando también el color morado. Estos son los tonos que voy a estar utilizando para crear este video. Este es el tono anaranjado. Estos colores son neones. Y este es el make up número 6 de Neo Factory. Estos son los colores que vamos a estar utilizando para hacer este diseño. Y voy a estar utilizando este pincel número 8 con Lisky de Frida Kahlo. Así como lo estoy mostrando aquí en pantalla. Este es el pincel que yo uso. Y aquí ya vamos a empezar a comenzar. Recuerden que para hacer esta forma la punta pirámide. Tenemos que empezar primeramente por un lado. Aquí no es como cuando hacemos una uña en estileto o cuadrada o coffin. Este tipo de forma de uña tiene que empezarse por un lateral. O sea, vamos a ir creándolo lateral por lateral. Porque la idea es que quede como una pirámide. Como en triángulo pues. Entonces tenemos que ir haciendo paso por paso. Que primeramente es el primer faldón. Así como lo estoy haciendo yo aquí. Me lo llevo hasta el número 5. Hasta el número deseado. Lo voy aplanando muy bien. Aquí les muestro como quedó esta primera parte. Y ya después aquí vamos a empezar a poner la segunda parte de la uña. Como pueden ver lo pongo en área de peralte. Lo difumino un poquito ligeramente hacia uña natural. Y ya después lo empiezo a jalar. Para formar el siguiente lado. Recuerden que esta uña se caracteriza por la figura que es como una pirámide. Como bien lo dice el nombre de la uña. O el título debajo de aquí del video. Así como están viendo ahí. Aquí ya vamos a empezar a poner el make up número 6 de Neo Factory. Este es un color almendra muy bonito. Y con este vamos a hacer el efecto hombre o baby boomer. Como muchos lo conocen. Esto solamente lo vamos a difuminar de cutícula hacia punta. Ligeramente. De igual manera en dos pasos. Lado por lado. Así como lo están viendo aquí. Y difuminándolo ligeramente. Espero que se me entienda y que se explique bien el video. Bueno. Aquí vamos a empezar ya con la segunda. Uña que este vamos a hacer en tono verde. Estos colores de la marca Fantasy Neos de la colección Rainbow. Dejan. Tienden a dejar una capita como blanca. Pero al momento ya de presionarlo y todo se acomoda el color. Se pone uniforme. Pero como ustedes pueden ver aquí. Aquí se nota la capita blanca. Esa que antes de presionarlo. Se nota la capita esa blanca. Como nubecita blanca. Es lo único que no me gusta de esta colección. Los colores son muy bonitos. Y se manejan perfectamente. Pero no me gusta eso. Lo de la nubecita blanca. Aquí de igual manera vamos a estar poniendo la primer parte. Que es este lado del faldón. O este lado lateral de la uña. Ahí les muestro como queda. Y como lo hicimos en la primera uña. Vamos a estar haciendo en todas las próximas uñas. Les quiero agradecer por tanto apoyo que le han estado dando aquí a mi canal. Por tanto cariño. Tantos suscriptores. Que han estado llegando nuevos. Tantos comentarios lindos y afectuosos que me han estado dejando. Gracias a ustedes. A mi me dan más ganas de seguir subiendo mis videos. Porque veo que si les gustan mis videos. Veo que mis ideas. Cuando ustedes me dicen que los inspiran. Que les gustan. Que explico bien. Que se les entiende a mis videos. Lo que estoy diciendo. O lo que estoy hablando. Yo lo hago con mucho cariño. Y con mucho gusto. Para yo enseñarles lo que yo he aprendido aquí. En Youtube. En lo largo de estos años que he estado yo aquí en Youtube. Yo también empecé desde el principio aquí. Yo no abrí mi canal. Ya sabiendo. O como les podré decir. O sea. Yo cuando abrí mi canal. No sabía ni cómo hacer unas uñas esculturales. Ni cómo hacer unas uñas con tips. Que son las básicas y son las fáciles. No sabía nada de eso. Yo solamente lo abrí porque quería aprender. Y quería llegarles a compartir. Como les estoy haciendo el día de hoy. A los diseños que yo he aprendido. A hacer. A crear. Entonces. Yo les invito. A todas aquellas personas. Que quieran abrir un canal. Aquí en Youtube. Enseñando su forma de crear. Sus uñas. Sus diseños. O para aprender. Aquí. El mundo tan bello. Que es de las uñas. Yo les invito. A que ustedes. Se animen. Abran sus canales. Aquí en Youtube. Hay muchas personas. Que saben de uñas. Que les van a enseñar. Viendo ustedes videos. Solamente. Tienen que tener. Hacer. Y tener mucha práctica. Ustedes viendo videos. Ustedes van a ir aprendiendo. Cómo poner una perla. Que. Que. Tan húmeda. O que. Humedad. Poder. Que humedad tenemos que agarrar en el pincel. Para. Para que no se nos escurran. Hay veces que. Hasta los mejores. Se les va la onda. Por decir. Yo no soy mejor. O sea. Yo no soy un. Un profesional. Ni soy un maestro. Aquí de las uñas. Pero a mí también. Se me. Si se me llega a escurrir. El. El acrílico. Varias veces. No nomás. Una. Sino muchas veces. Se me ha llegado a escurrir. Porque no agarra la humedad. Suficiencia. La humedad. Apropiada. Para la perla. Pero eso. Poco a poco. Lo vamos a ir. Este. Cómo les puedo decir. Nos vamos. Lo vamos a ir aprendiendo. Poco a poco. Conforme vayamos viendo videos. Y vayamos practicando. Porque también debemos ir practicando. No solamente viendo el video. Vamos a aprender. O sea. Si. Si te sirve ver videos. Pero también debes de practicarlo. Entonces. Yo les invito. A todas las que quieran abrir sus canales. A que los abran. A que se animen a abrir sus canales. A que no le tengan miedo a una cámara. O no les dé pena. Porque si les da pena. Con vergüenza no van a hacer nada. Entonces. Miren. Aquí ya les muestro las uñas. Cómo quedaron. Y. Aquí vamos a empezar a encapsular. Si se fijan. Las uñas. Este. Se ven medias. Raritas. Pero ya cuando las limo. Y las pulo. Que no lo paso en cámara. Eso. Porque. Pues me quitaría mucho tiempo. Y les haría largo el video. Pero. De una vez les digo. O les doy este tip. Cuando hacemos unas uñas pirámide. O de esta forma. Recuerden que en la forma de limado es. Limar lateral por lateral. No se vayan a agarrar a limar envolventemente. O limar parejo. Como limaran cualquier uña. Cofín. En estileto. O cuadrada. No. Estas se liman lado por lado. Y los faldones. La punta se lima 45. Y los faldones. Más o menos. Recto. Porque estos llevan una caída hacia abajo. O sea. Están. Más. Tienen la punta más caída. Entonces. Tienen que limar lado por lado. Eso recuérdenlo bien. Y hay que sellar bien. Encapsular bien. De igual manera. Para que no pierdan la forma. Hay que encapsular. Como lo están viendo aquí. Lado por lado. No se encapsula normalmente. Como cualquier otra uña. Estas uñas son un poquito tediosas. Para hacer esta forma. A mi por eso. La verdad. A mi no me gusta hacerlas. Pero pues yo. Como les dije. Yo les voy a estar subiendo sus peticiones. Y yo. Pues encantado de hacerlos. Ah miren. Aquí ya están pulidas. Y limadas. Limadas y pulidas. Y aquí les mostré el pincel del número 4. Pincel número 4. Es el que yo uso para la tercera dimensión. Aquí vamos a hacer unas florecitas en los diferentes tonos que utilizamos para las uñas. Como pueden ver. Ustedes pueden ver la forma que le di a la uña. La verdad parece una. Sí parece una pirámide. Vean el efecto baby boomer o hombre que da en estos tonos. La verdad me encantaron. Este baby boomer o este efecto baby boomer en estos colores. Yo se los vi a una persona aquí en YouTube. No me acuerdo quién es. No me acuerdo si es este Laura Tangle. Algo así. O Melissa Rocha. Cualquiera de esas de ellas dos. Creo que fue el Laura. Este. Yo le vi esos tonos. Pero vi el hacerse un punta coffin. Y a mí la verdad me gustó bastante. Y dije. Pues lo voy a hacer. Y ya que tenía la petición de las uñas pirámides. Pues dije. Me voy a aventar a ver qué tal me queda. Y pues aquí como pueden ver. La verdad a mí me gustó bastante el diseño. Espero que también a ustedes. Ya saben. Si te gusta el diseño. Regálame un dedito arriba. No cuesta nada. Y suscríbete a mi canal. Que es gratis también. Así podrás estar viendo todos los videos que yo estoy subiendo. Que estoy haciendo para ustedes. Con mucho cariño. Y pues aquí seguimos haciendo la tercera dimensión. Como pueden ver. Son unas florecitas súper básicas. Bien. O sea. Bien básicas. Son. No tienen nada del otro mundo. Cualquiera la pueden hacer. Y pues aquí vamos a aplanar. Miren. Lo abrimos. Como una donita. Y luego la aplanamos a 45. Y listo. Se quedó. Ya se quedó hecha la florecita. El petalito. Bueno. Ahí hice otras dos más. En los últimos dos colores que les había mostrado. Aquí les mostré la resina. Y el palillo de cera con el que yo uso. Para levantar las piedritas. Y vamos a estar colocando en cada centro de cada flor. Una piedrita del número 6. Esto es para darle vista a las flores y que tengan un poquito más de luz. Y un poquito más de decoración. Como pueden ver ahí cambió bastante al momento de ponerle los cristales. Ahora en esta uña del dedo medio. Vamos a poner un cristal del número 20. Y en filita hacia punta vamos a poner cristales del número 6. Creo que también le puse hacia cutícula. Pero no les grabé ese pedacito. Solamente este otro. Así como pueden ver aquí. Bueno. Aquí les enseño el gel. Con el que le estaré dando finalizado a este diseño. Y hay que sellarlo muy bien de laterales punta. Para que no se nos craquele el gel. Y que tenga un brillo duradero y excelente en nuestro diseño. Recuerden no ponerle gel a la tercera dimensión. Porque luce más en tono mate. Bueno. A mí me gusta más. Y aquí también vamos a estar poniéndole el gel finalizador. De igual manera rodeando los cristales. Sin subirse los cristales. Porque pierden el brillo original y los cortes. Podrían mero se va a terminar este diseño. Y a mero les voy a enseñar el resultado. Esperando que les haya gustado. Recuerda suscribirte al canal. Cliccar la campanita de notificaciones. Y darle un me gusta si te ha gustado este video. Aquí les muestro los laterales, puntas y todo como quedó. Pues espero que te haya gustado. Soy tu amigo Diego Neos. Y espero que me acompañes en otro video. Hasta la próxima. Chayito. Chayito. Chayito.